Buenas noches, seguidores del Heraldo de León, les saluda Fátima Segovia con el resumen de las noticias más destacadas del día. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informó que el semáforo estatal para la reactivación pasará a su fase amarilla en la próxima semana. Por lo que llama a la población a no confiarse y continuar con las medidas de sanidad. Ya que a pesar de tener una ligera disminución en los contagios, la primera semana de marzo equivale al total de contagios en todo el mes de mayo del año pasado. Y la baja cantidad de vacunas que han llegado a nuestro estado no permite cantar victoria sobre la pandemia. Después de que el gobernador del estado de Guanajuato presentara su tercer informe de gobierno, diversas voces empresariales ven positivo el balance del corte a la mitad de la administración y esperan que los indicadores estatales mejoren. La emoción y acciones del deporte blanco continúan en el torneo estatal de tenis juvenil en el Deportivo Atenas. Jóvenes desde los 8 hasta los 16 años, en categorías varonil y femenil, se disputan los primeros lugares del partido que comenzó el primero de marzo y termina este fin de semana. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, nuestra página web y adquirir nuestra versión impresa. Buenas noches.